Ya con todo preparado para... bueno, primero el sábado lo que es categorías formativas viaja a Esperanza para jugar contra Alma Juniors y el domingo es la primera fecha del torneo federativo provincial que vamos a estar recibiendo a Atlético de Rafaela y a San Lorenzo de Tostado así que bueno, esas dos delegaciones van a venir a enfrentarse con la categoría U15 de Colón de San Justo a las 10 de la mañana va a ser el primer partido de Colón contra San Lorenzo de Tostado a las 2 y media de la tarde se van a enfrentar Atlético de Rafaela y Tostado y a las 6 y media de la tarde va a cerrar Colón con Atlético de Rafaela así que bueno, una jornada intensa de puro basque Sí, realmente, bueno, y en este sentido la habilitación del público es algo que sin duda digo, ayuda al que juega porque la familia lo puede ir a ver pero también ayuda mucho a la circunvisión Sí, sí, es una ayuda importante porque al permitirse 150 personas los chicos, la gente, los familiares, los amigos de los chicos pueden ir a asistir eso nos da una ayuda importante porque podemos armar el bufé para que puedan todos consumir lo que necesiten del bufé entonces el bufé es una gran ayuda primero por el costo de los árbitros que hay que pagarles cuando se retiran de la institución y además para ir solventando algunos otros gastos hoy pensá que una pelota de basque promedia los 15.000 pesos así que ya arrancando de ahí ya todo es bastante más costoso